A ver, tiro parabólico que golpea en la pareja que actúa. A ver, ¿qué tiro y cómo lo tira? Como con la cual Messi tira un balazo. Messi y Cristiano Ronaldo, besos dos grandes despotadores de Hacienda. Y nos ve a Arroba y le aproxima. 14.5. ¡Ole! 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 ¡Dinero que os merecéis! Arroba, que si vayáis a verlo, darle dinero. ¡Vamos allá! Pero de bueno que no va a la carta. Venga, va. Va a la carta y le tiramos. ¿Qué tiramos? ¿Dónde está la pareja? Aquí tiramos a José Luis. No, pero la parte de aquí, aquí. ¿Quién tengo que hacer desde aquí? No, pero desde arriba porque se me aguda y todo. Lo tiro desde arriba. Todas las puestas, ¿no? No, no, lo tiras. Un tiro parabólico desde arriba. ¿No? Pero es también un poco fantástico que corta por la marea. Bueno, Juan Jorge, ¿qué haces? Tiro parabólico de de cierta altura. ¿Pero qué hago? ¿Así? ¡Aro! Pues más bien que hay de ahí. No. ¡Aro! ¡Venga, va! Tiro a la fin. Y ahora así la voy a capturar. Parece una ballena agonizando. ¿Cuántas ballenas agonizadas has visto tú? ¿Qué es? ¿Egonizar? ¡Agonizar! Lo que pasa es que uno ve cuando te vede el culo. ¡No! ¡Veloce de inicia! ¡Veloce de inicia! ¿Cuánto? ¡Diez! ¿Y es qué? ¡Mentas por segundo! ¡Veinte! ¿Y el espacio? ¡Ángulo! ¡Cuántas ballenas agonizadas! ¡Cuántas ballenas agonizadas! Y yo no me nombren más. ¿Distancia de aquí a aquí? ¡Cincuenta metros! ¿Tú crees? ¡Que el otro no va a llegar! ¡Cincuenta metros! ¡Mira! ¡Pone 500 metros! ¡Va a poner 50 metros! ¡Cuántas ballenas! ¡Eguas que a los 50 metros! ¡A tu inicia! ¡O diez metros! ¡Diez metros! ¡Diez metros! ¡Diez metros! ¡Entonces! ¿En el eje X qué hay? H de G ¡Jaja! ¡Le G! ¡Le G, B, Q, D! ¡Le G, B, D, C, U, D, O, B! ¡Más abierta! ¡Un dios de mí, D, I, D, I, D! ¡En el eje que muestras del trin independientemente! ¡Vale! ¡Entonces! ¡Cuidadito! ¡Tenta! La X, la V-X es V la V que es V por seno de 30. ¡Ya lo hemos cagado! ¡No me está tocando el ángulo! ¡Cos claro! ¡Puedo ver cómo está la temperatura, eh! ¡Bú! ¡Pero por lo que tiene! Entonces, la distancia la distancia inicial, voy a poner aquí que es 0 más la velocidad en X que va a ser 20 por coseno de 30 por T por T por T 17.22 17.22 ¿Y qué? T Ahora, en el eje I en el eje I tenemos un RRA 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 tenemos velocidad en X que es V por el seno de 30 más la aceleración menos 10 yo voy a poner 10 ¿vale? ¿Y 10 por qué? la G chiquillo no le conozco, ¿no? pues yo voy a poner I con el pedicero que pone B y lo voy a poner I lo que a mí me estaría al aire y se acabó ¡que calla de la boca! aquí mando yo 10 menos 10 porque está alterado y ahora la altura la altura es la altura es lo que tengo el hombre la altura inicia 10 metros aquí está bien más la velocidad inicia que es 20 por el 0 de 30 que es 10 por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado y ahora yo que quiero saber ¿cuál es la condición? que haya recorrido 50 metros entonces sustituyo X por 50 y despeúdate dos con los sentidos y yo no sé si te conoces dos con los sentidos y la sustituyo es la I y me da como para atrás DJ es que el DJ estoy ya con los sábados menos ¿cómo lo sentí de él? pero el DJ no llegaba o el DJ o no llegaba o nada o no 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 porque Adadín Adadín llega aquí y aquí Adadín y se hunde mata a un muerto que esté en la tumba ese lo mata tiene que abrir un hueco tiene que llamar encarcarle y decirle que le vaya a la máquina para abrir un hueco para que tú metas la fresa pero si te dice cuando la altura es cero cuando toca el suelo cuando toca el suelo con el A y cero se sustituye aquí y te sale dos y te sale dos una aquí y la otra aquí ¿a tía que sabe cuál es la verdad y cuál es el A y cero y cuál es el A y cero y cuál es el A y cero y la verdad y la verdad está extra y por eso por lo que yo estoy procurando que saldrá a menos no sé qué ¿no? pero está la vez la desechas ¿no?